Bienvenidos al apartado de curiosidades, un espacio en donde solo daremos datos curiosos y hoy es el turno de una franquicia muy querida por todo el mundo y una de mis favoritas, porque en estos juegos la diversión está asegurada. Así que sin más preámbulos, les traigo 30 curiosidades de Metal Baboso. Los creadores de Metal Slug fueron parte del equipo de Iren. El último videojuego que hizo el equipo fue Gun Force 2, juego de estilo shooter Inside Squirrel que lleva todo el espíritu que daría forma a Metal Slug. El nombre del videojuego es por el vehículo que en el juego es el arma secreta que combatirá a los villanos en turno, un tanquecito rechoncho capaz de disparar con una ametralladora y de hacer devastadores disparos con su poderoso cañón. El estilo de juego está inspirado en otros shooters tipo Run and Gun como Contra, donde las habilidades del personaje son las mismas como correr, disparar, agacharse y saltar entre plataformas a través de niveles avanzando hacia el lado derecho de la pantalla. Originalmente, el Evo era un soldado de aspecto muy similar a los enemigos, armado con una bazooka y de uniforme blanco a modo de rebeldía en contra de sus ex compañeros de uniforme verde. El enemigo de la saga es una armada que reunió un militar de nombre Donald Morden, cuyo diseño está basado en Saddam Hussein y en otro personaje de SNK, Hayden, viejo conocido de la saga King of Fighters. Hayden perdió a su familia y su ojo a manos de Rugal en un ataque que iba dirigido a él, y el general Morden perdió a su hijo en un atentado que pudo ser evitado por el ejército donde también perdió su ojo. Los héroes que inician esta saga son dos soldados de habilidades extraordinarias pertenecientes a la Brigada Especial de los Arcones Peregrinos, o Peregrine Falcon Scout, Marco Rossi, un Italoamericano, y Tarma, Robin. El nombre de Marco Rossi está inspirado en el protagonista del manga anime, Marco. El juego originalmente fue programado con efectos de sangre el cual se podía atenuar a un color blanco o quitarlo para que resultara menos sangriento. El ejército rebelde de Morten posee una buena cantidad de maquinaria de guerra muy inspirada en vehículos reales de la Segunda Guerra Mundial, tales como el Type D Coca, los Flying Tara y los bonitos submarinos U-25U, y en ellos podemos ver que el símbolo del ejército rebelde es una X que nos recuerda a cierto ejército alemán. En la primera entrega, antes de derrotar al General Morten, deberemos enfrentar en una misión a su lugarteniente, Alan O'Neil, un calvo y musculoso enemigo quien contaba con una gafen portátil. El segundo juego de la saga, lanzado en 1998, está profundamente inspirado en algunas películas como Independence Day, de 1996, y La Momia, película clásica de culto. Al roster del juego se unieron dos heroínas que pertenecen a la unidad especial conocida como Sparrows o Gorriones, Erika Kazamoto, una huerfana japonesa quien escapó del orfanato religioso donde la educaron para hacerse una niña pandillera hasta que a su mayoría de edad fue reclutada, y Fiorina Germin o Fio, quien es la única hija de ricos comerciantes italianos quienes históricamente han ayudado en guerras siempre en apoyo de la libertad. El arma base de los personajes masculinos difiere de la de los femeninos, siendo el arma de Eri y Fio una Morder 1915 tipo revólver, y la de Marco y Tarma una Morder 50 automática. En el fondo del primer jefe se encuentran tres pancartas, la segunda y la tercera, que en escritura árabe dicen Tengo diarrea, necesito medicina. Aparece un nuevo personaje secundario que aparecerá en el resto de la saga, Rumi Aikawa, una sargento despistada quien parece una especie de viajera, pero en realidad el comando central la ha enviado para aprovisionarnos. Otro personaje secundario es Yakurato Ichimoki, que también tendría varias apariciones por el resto de los Metal Slug. Es un prisionero de guerra que al liberarlo nos asiste con un ataque inspirado en el Shishoken de Andy Bogart, hermano del famoso Terry Bogart, ambos protagonistas de la saga Fatal Fury y The King of Fighters. En la segunda entrega nos encontramos de nuevo con Alan O'Neill, a quien creíamos muerto. Después de derrotarlo, es engullido por una gigantesca orca que después escupe sus huesos. La pelea final de Metal Slug 2 es un claro homenaje a la citada película El Día de la Independencia, donde un avión aliado se estrella contra la nave nodriza antes de que ésta lance su ataque final. SNK lanzó un año después una especie de secuela alternativa titulada Metal Slug X, que no es otra cosa que Metal Slug 2 con algunas mejoras, como una tasa de frames más estable, armas nuevas y escenarios literalmente más oscuros. Es decir, nocturnos, dándole un toque más serio. En Metal Slug 3 aparecen por primera vez los zombies, enemigos que atacan con una especie de vómito y convierten a civiles y a soldados enemigos también en zombies. Al tocarlos a ellos o sus vísceras, nos convertiremos en zombies, también teniendo un nuevo ataque especial que consta de un poderoso vómito en forma de rayo de sangre. En las misiones 1 y 2 podemos rescatar de una caja un bebé orangután que lleva un pañal y una sudametralladora y nos ayudará durante toda la misión. Pero al igual que Hyakutaro, si nos matan, saldrá corriendo. Este simpático orangután es llamado Uta. Uno de los jefes finales es una cabeza voladora inspirada en el arte azteca y maya mezclado con demonios de la cultura birmana e india, los famosos Ashura. El jefe es llamado Sol Tairoker, que en el silabario fonético japonés llamado Katakana se escribe como Zoru de Roca, que es a su vez la transcripción del español Sol de Roca. Estas criaturas alienígenas protegen a un importante jefe llamado los Diez Mandamientos de Moisés, que nos atacará con grandes monolitos negros que llevan escrituras hebreas. Una de las armas más extrañas que aparecen en el juego es una pequeña nube de tormenta que lanza rayos destruyendo enemigos a nuestro paso. Esta arma nos la da a un personaje que rescatamos, quien al parecer es un agente secreto que en pago a nuestra buena acción nos da ese extraño artefacto. Por segunda vez en la historia del juego tenemos una misión que se tiene que completar por entero tripulando un vehículo, el Slug Copter. Y como mini jefe a quien creen que nos enfrentaremos, resulta ser que Allen O'Neill ha vuelto de la muerte y al derrotarlo nos vuelve a desear vernos en el infierno. El jefe final de la misión es Morten, en un avión muy similar al que usó en nuestro primer enfrentamiento en el primer juego de la saga, pero resulta ser que era un marciano disfrazado del general. El Metal Slug 4 surgió en el año 2012 en vísperas de la bancarrota de SNK, compañía que fue comprada y salvada por la empresa coreana Playmore, así que fue casi por completo desarrollada por el estudio que compuso la música de Metal Slug 3 y otra compañía llamada Mega Enterprises. Si se suscriben al canal de Arcanus Tops podrán utilizar la Heavy Machine Gun. Y eso ha sido todo, espero hayan disfrutado el video, no se les olvide activar la campanita, seguirme en mis redes y dejar en los comentarios que video de curiosidades les gustaría. Au revoir.